Yo no quisiera hablar de esa herida Me daño mucho, me parte el alma Yo no sé, ahora de poco me arrastrará el mundo Y más oír, no me vas a salir Yo no quisiera provocarte pena Estoy en suerte, igual me suena No me voy a llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y tus alas se ven, cada quien es conmigo Aquí se termina Aquí se termina este amor que no quiero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Te doy la libertad Y te doy la libertad Y te doy la libertad Y te doy la libertad Yo no quisiera provocarte pena Yo no quisiera provocarte pena Podrías quedarte sin abrir las alas Si tus alas se ven, cada quien es conmigo Aquí se termina, aquí se termina este amor que no quiero Y te doy la libertad Te vuelves sin voz de tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina este amor Y me vuelve tu vida Porque te quiero Te vuelves sin voz de tu felicidad Te vuelves sin voz de tu felicidad